Yo voy a cantar una canción ahora, pero yo necesito que alguien me ayude a cantarla. Yo necesito una chica. Una. Una, pero es una. Esa no tiene cara de amigo, ¿no? Ven, mami, ven. Manolo, ven, ayúdame a esta muchachita. Manolo. Ven, ayúdame a subir a esta muchachita, ven. Ella me va a ayudar a cantar ahora. Que dé la vuelta, dé la vuelta por allí, mami, ven. Ven. Da la vuelta para que me ayude. La morenita allí, la negrita allí. Vamos a ver. Yo quiero que todo el mundo me ayude. Yo quiero que me ayuden todos a cantar, ¿ok? Esta canción. Diablo. Hay mucha gente de Puerto Rico aquí. Diablo, se han vuelto bachateros también, ¿ah? ¿Eh? Qué bueno. Hay banderas de Puerto Rico. ¿Y dónde están las banderas de Puerto Rico? ¿Dónde están? Ahí, ahí, ahí. Nada, es bueno. Ahora, en la semana del amor, la semana de la amistad, la semana del amor, la semana del amor, la semana del amor, la semana del amor. Chacha. Y yo durmiendo solo, ¿tú crees que es justo eso? Ándala. Ven acá, muchacho. Mira. Oye, aquí yo no me voy a quitar nada, aquí no me pueden poner multa por esto, ¿ok? Dos. Diablo, yo con una tengo. Chacha. Está comiendo mucho arroz. Déjame ver, déjame ver. Dale, Wander, vamos a ver cómo dice. Vamos a ver cómo dice. Vamos a ver. Quédate, niñosa de la boca No te ríes, me pongo nervioso yo también Quédate y bésame en la boca Volve y bésame en la boca Quiero que contentas que vivo por ti No quieras que yo me quede así Quédate esta noche conmigo Quédate esta noche, te pido nada más Quiero quedarme contigo Quiero ser parte de ti, decide ya Quédate y bésame en la boca Tome y bésame en la boca Quiero que comprendas que vivo por ti No quieras que yo me quede así Quédate esta noche conmigo Quédate esta noche, te pido nada más Quédate esta noche conmigo 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 Gracias. 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 Gracias.